Oh, quiero decirte aquello que no conseguí decir jamás que me han tenido oculto en mí por mucho tiempo ya Hay un amor que crece en mí que no sé cómo esconder Ahora te deseo junto a mí Quiero decirte solo que tú sigues siendo mi alegría Cuando con ella estás así, mis celos son una agonía Por todo aquello que me das, aunque sin querer notar Esto te lo tengo que contar Es como cuando tú no estás, la soledad se mete en mí Y me doy cuenta que además no me divierto ya sin ti Y en cambio si conmigo estás, este oscuro briserá De colores con la vida que le da Y qué difícil es el hablarte de esto a ti Que de amor no te gusta hablar Ni conmigo ni sin mí Tal vez porque tienes miedo como yo De una respuesta que pudiera abrir tu corazón Quiero decirte aquello que no logré decir jamás Que he mantenido siempre oculto en mí Hay un amor que crece en mí Que no sé cómo esconder Ahora te deseo muy junto a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video